La conceja, la delegada del Área de Economía y Contratación, María Vázquez, ha valorado positivamente la participación de los ciudadanos en los presupuestos participativos de 2018 a través de propuestas enviadas online al portal del Ayuntamiento o entregadas en las oficinas periféricas municipales o a través del registro. En total han sido 132 los almerienses que han formulado 181 peticiones, la mayoría relacionadas con urbanismo y medio ambiente, aunque también son muchos los ciudadanos que apuestan por mejorar y ampliar los parques y las zonas verdes. Cerrado el plazo para la participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos para 2018, Vázquez destaca respecto al año anterior un incremento en más de un 73% de los almerienses que, como personas físicas, han presentado iniciativas para ser incluidas en la hoja de ruta del Ayuntamiento a lo largo del próximo año. A estas propuestas hay que sumarlas a portadas por decenas de colectivos reunidos directamente con las áreas municipales. El formulario online puesto en esta ocasión ha permitido a los ciudadanos plantear sus iniciativas en siete áreas de participación, ha explicado la concejala, que ha señalado como el mayor número de sugerencias son dirigidas a urbanismo e infraestructuras urbanas y a medio ambiente urbano. Entendemos que los ciudadanos están sensibilizados con las transformaciones a las que el equipo de gobierno quiere someter a la ciudad, porque hay muchos puntos en común con actuaciones ya en marcha y otras que están a punto de acometerse, ha relatado. Además, ha anunciado que el Ayuntamiento va a llamar uno por uno a todos los ciudadanos para agradecer su participación en los presupuestos y decirles cómo va su iniciativa. En el bloque de urbanismo, por ejemplo, los ciudadanos han mostrado su preocupación por el mantenimiento de colegios y, en este sentido, el Ayuntamiento se va a hacer eco de la propuesta en tanto en cuanto se va a adjudicar dentro de un poco contrato específico de mantenimiento de centros educativos para dar cobertura a estas demandas, ha recordado Vázquez, que ha detallado otras peticiones relacionadas con asfaltado, la mejora del depósito de agua de la Cañada o la ampliación de los carriles Vice para conectar la capital con Huércal de Almería y también con agua dulce.